Ang Lee Ricord tiene el gusto de presentar al ídolo parrandero Ángel del Perú con este éxito que ya está en tu corazón díselo y suena así maestros ¡Gocador! ¡Hey! 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 ¡Eso! Y ahora, el estudio de mi cole la picardina el fútulo musical para seguir recorriendo nuestra hermosa banda y llegando a tu corazón Le he prohibido a mis ojos que no te mire en el mar Le he prohibido a mis labios que no te besen más A mi corazón le hice una proforma Y aún tengo deudas, deudas que pagar A mi corazón le hice una proforma Y aún tengo deudas, deudas que pagar Y aún tengo deudas, deudas que pagar ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Así se goza! ¡Así se disfruta! ¡Con Amnil Rico! ¡Salud, salud! ¡José Naumba! ¡Le he prohibido a mis ojos que no te mire en el mar! Le he prohibido a mis labios que no te besen más ¡A mi corazón le hice una proforma Y aún tengo deudas, deudas que pagar A mi corazón le hice una proforma Y aún tengo deudas, deudas que pagar Y aún tengo deudas, deudas que pagar Díselo, díselo No debo enamorarme para no llorar jamás No debo ilusionarme para no sufrir jamás No debo enamorarme para no sufrir jamás Ya no debo enamorarme para no sufrir jamás Ya no debo enamorarme para no sufrir jamás Ya no debo enamorarme para no sufrir jamás ¡Para mis amigos de Mística Estudios! Y ahora Seguimos gozando Seguimos educando Y llegando A nuestros grandes amigos No, no, no me pregunten por ella Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera un momento No, no, no me pregunten por ella Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera un momento Porque yo Porque yo Me olvidé de tu amor falso En brazos de otro querer Porque yo Porque yo Me olvidé de tu amor falso En brazos de otro querer No, no, no me pregunten por ella Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera un momento No, no, no me pregunten por ella Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera un momento Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo No, no, no Me olvidé de tu amor falso En brazos de otro querer Escucha Porque yo Porque yo Porque yo Me olvidé de tu amor falso En brazos de otro querer Dime Dime quién destrozó tu vida Dime quién te engañó Fingiendo que te amaba tanto Burlándose de tu amor Dime quién destrozó tu vida Dime quién te engañó Fingiendo que te amaba tanto Burlándose de tu amor Se me lo Pero los que no saben Que en esta vida Todo da vuelta Por mi firma Por eso, Yuri, cuídate, cuídate Por eso, Didevos Por eso, toda la vida Por eso, no va a que vaya Por eso, no va a que vaya Por eso, no va a que vaya Oye Amén